Entonces vamos a continuar revisando esta, dice Übung 8, ergänzen Sie die Wörter, complete las palabras Im Sommer hat Sophia ihre Ausbildung als Versäuern abgeschlossen Recuerden que abgeschlossen viene siendo el Perfekt de abschließen Ahí, lo voy a poner acá, ah, se me dejará, ok De abschließen, abschließen Ahí está, entonces este es el Perfekt de este verbo Entonces, ah, en el verano a Sophia su formación como estilista finalizado Ok Sie hatte große Angst, ella tuvo gran miedo O sea, nosotros decimos, en vez de gran miedo decimos mucho miedo Fíjense que curioso, en alemán decimos gran miedo Ella tuvo gran miedo, o sea, es también una manera de decir mucho miedo Vor der Prüfung, antes de la prueba Aber zum Glück, pero por suerte, hat sie die Prüfung a ella La prueba logrado Si yo tengo schaffen en presente, que es lograr Aquí tengo el Perfekt de lograr, que es geschafft Logrado Zum Glück hat sie die Prüfung geschafft Ok Y así quedaría Después, dice Jetzt, ahora, möchte sie endlich Quiere ella finalmente Geld, dinero Lo vamos a dejar aquí en presente Pues ahora quiere ganar dinero ¿Cómo se dice ganar dinero? El verbo ganar ¿No? A ver Ninguno ¿Y ustedes? No, 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 Capito ¿Cómo decíamos ganar dinero? Ahí lo tienen en la lista ¿Qué 나오z con el Perfekt? No, 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 noate, sino, no, no, haven't finished Verdienen, verdienen, ajá, ahí está, Geld verdienen, ganar dinero. Dann möchte sie mit ihrem Freund, entonces, quisiera ella con su novio, Johnny, ein, que quiere kaufen, comprar. Was möchte sie kaufen? ¿No? Yuhu. Moto hat. Moto hat, ajá. Sí, pues es que se supone que se lo iban a haber hecho de tarea, por lo menos haberlo intentado. Me estoy espantando, digan, ¿qué está pasando? Para eso les doy la hora de ayer. Moto hat. ¿No? Moto hat. Entonces, una motocicleta. Und durch, y a través de... Viajar. ¿A través de dónde? ¿Qué será esta palabra entre paréntesis? A ver. Europa. Europa. Ya sé que suena bien chistoso, ¿no? Porque como nosotros decimos Europa, Europa. Se dice, hoy. ¿Se acuerdan la EU suena hoy? Europa fahren. Zu erst, mach sie, aber noch den, primero hace ella, pero todavía, ¿qué? La licencia. Pues no te puedes, en alemán no puedes andar sin licencia. Y ya les comentaba yo que es un examen muy difícil, nada que ver con el examen de aquí. ¿Cómo se decide entonces licencia? ¿Aquí? ¿Aquí? Führerschein, ¿no? Führerschein, ¿no? Entonces, su erst, primero, macht sie, hace ella, aber noch, pero todavía, den Führerschein, la licencia. Sie möchten, durch viele Länder, ellos quisieran, a través de muchos países, viajar. ¿Cómo va aquí? Reisen. Reisen. Die Welt, el Mundo, und andere Junge y otros Jóvenes, Gentes, Conocer. ¿Cómo digo, gente? Leute. Leute. Und andere Junge Leute kennenlernen, Conocer. In ein paar Jahren, en un par de años, möchten sie, quisieran ellos, digo, quiere ella y Johnny. Casarse y tener hijos. ¿Cómo diríamos eso? Heiraten. Heiraten und Kinder haben. ¿Qué es verdienen, Maissa? Verdienen es ganar, ganar dinero, pero es para, específicamente, es como el verbo earn en inglés. Earn money. No puedes decir, por ejemplo, existe la palabra gewinnen. Es ganar, pero eso es ganar un premio, ganar la lotería, ganar, o sea, ¿cómo te diré? Pero verdienen es como win. Gewinnen viene como el win en inglés y el verdienen es como earn, cuando tú te ganas el dinero por tu trabajo. El geschafft es el perfect, este es el perfect del verbo schaffen. Lo acabamos de ver. El perfect del verbo schaffen. Entonces aquí, este, geschafft, es el perfect del verbo schaffen. Y el abschließen, su perfect, es abgeschlossen, que quiere decir finalizado. Abschließen es finalizar y abgeschlossen es finalizado. Schaffen es lograr y geschafft es logrado. Entonces, en estos dos casos, en estas dos oraciones, nos pusieron el mismo verbo, pero en tiempo perfect. En las demás ya no, en las demás nada más estaban las palabras así, sin, digo que si lo ven aquí, pues está, está las letras que se necesitan para poner que shaft, pues. Pero puede que aquí hubieran tenido problemas porque como que, pues, oye, pero ¿por qué me lo ponen en perfect, no? Entonces, vuelvo a repetir que es lo que decía, imzoma, aquí el hat, es el auxiliar, pues, ¿de cuál? De apkeschlossen, es lo que hace que me dé cuenta que esto que está aquí tiene que estar en perfect. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí se ve? La presentación. ¿Eh? Ya. Se ve el libro. En el nivel uno, el PDF no se abría, se abría muy lento y se movía y así. Entonces, digo yo, a lo mejor, y no me han dicho, y no lo están viendo. Entonces, imzoma, en el verano, hat Sophia a Sophia su formación como estilista finalizado, terminado. Sie hatte, este es pasado también. Ella tuvo gran miedo. Groce angst. Groce angst. Vor der prüfung. Antes de la prueba. Aquí el vor, está como el before. Antes de la prueba. Aber zum Glück, pero por suerte, hat sie die prüfung a ella, la prueba, geschafft. Logrado. Jetzt möchte sie endlich, ella quisiera ahora finalmente Geld verdienen, dinero ganar. Dann möchte sie mit ihrem Freund Johnny, luego quisiera ella con su novio Johnny, ein Motorrad kaufen, una motocicleta comprar. Und durch Europa, y a través de Europa, fahren, conducir. Zuerst, primero, macht sie aber noch den Führerschein. Hace ella, pero todavía, la licencia, porque allá incluso, pues, la licencia de motociclista, esa parte es otra, ¿no? Sie möchten durch viele Länder, ellos quisieran a través de muchos países, que reisen, viajar, die Welt, el Mundo und andere junge Leute y otras jóvenes personas kennenlernen, conocer. In ein paar Jahren, en un par de años, möchten sie, quisieran ellos, digo, ella und Johnny, perdón, heiraten, casarse und Kinder haben, y e hijos tener, o sea, y tener hijos. ¿Ok? Eso era básicamente. Entonces, luego dice, was sind ihre Wünsche? ¿Qué son sus deseos? Schreiben sie vier oder fünf Sätze wie in acht. Escriba de cuatro a cinco oraciones como en el ocho, como en el ejercicio ocho, o sea, como estos de acá. Ich möchte gern nach China. ¿Qué? Y aquí hacen como un jueguito. Reisen, ¿no? Entonces, no necesito que me hagan cuatro. A ver, quiero que me dicten, aunque sea una cada uno de ustedes. A ver, rapidito, tiendan un minuto para que me digan un gran deseo. Les doy un minuto para que lo piensen. Ich mochte, no, ich mochte reich werden. Ja, ich möchte reich werden. Ah, que padre. Ich möchte reich, ay, perdón, ich möchte, perdón. Y maestra, ¿también puedo decir, ich will reich werden? Eh, no, porque ahí sería, eh, haz de cuenta que estás diciendo, yo soy rico, eh, convertirme. Ajá, se suena raro, pues, no, no suena bien, no. No se puede. Puedes decir, ich bin reich, yo soy rico. Así sí puedes decir, ¿no? Ich möchte reich werden. Ahí está. Yo quisiera convertirme en rico, o sea, o ser rico a futuro. Muy bien, suena muy padre. Ja, ja, ja. ¿Saben qué? Los deseos se completan más si dices cuándo, si eres más específica y los anotas así. ¿No? Nos pasó una dégota porque hicimos una de esas meditaciones de la abundancia que seguro ustedes les va a haber tocado. A ver, a nadie le tocó la lamentada meditación de la abundancia de Dipa Chofra ahora durante esta pandemia. Sí. Y sí la terminé, no lo puedo creer, pero lo terminé. Pero a mi mamá la había hecho hace como unos tres años. Y mi mamá anotó muchas cosas de las que te piden ahí que anotes, ¿no? Y ya ven que te dicen que sean muy específicos. Y que de repente ahora que andábamos con la mudanza y todo recogiendo, se encontró las hojas. Y fueron más de tres cosas que anotó súper específico. Que cuando lo anotó, cualquiera hubiera pensado que eso no iba a pasar. Y sucedió. Entonces, agárrenlo muy en serio. Normalmente esto de los deseos, les voy a decir cuál es la dinámica que hago cuando estamos en la escuela. Si los hubiera tenido en el salón, siempre me los llevaba cuando vamos al módulo plus, por acá, hacemos una dinámica de un árbol donde anotamos los deseos en el árbol de los deseos, se le llama. Acá debe andar el arbolito, déjenme lo busco, el arbolito, a ver si lo encuentro, el arbolito. Y yo lo que hacía es lo sacaba y lo hacíamos realmente en los árboles de la escuela. Y me anotaban el deseo, lo más específico que pudieran. Y lo ponemos allá afuera, en el árbol. Porque se supone que hay una creencia de que el árbol conecta con la tierra y que los deseos, y no sé qué, en el mundo nórdico, ¿no? Es una cuestión ahí nórdica. Y resulta que ya me han pasado varios alumnos que me dicen, maestra, sí pasó, sí se hizo, y ta, ta, ta. Entonces siempre los llevaba con un clip para que me pusieran el deseo y lo anotáramos en el, lo pusiéramos en el árbol. Ay, no encuentro el arbolito. Bueno, el caso es que lo hacíamos. Padre, le voy a buscar la tradición. Aquí, por aquí lo tengo, verás, por aquí lo tengo. El trauma, se le llama, a verán, espérenme. Lo voy a buscar acá. A ver, estaba en el Swishon. Ya no me acuerdo si era de nivel 2 o de nivel 3, pero siempre lo hacía con todos. Hasta los del mundo los ponía ahí a hacer el, el, en la dinámica esa. Y guardo, mande. He visto mucho que, que se debe hablar en presente cuando uno quiere. Ajá, que quiere que se cumpla, ¿verdad? Era, a ver, aquí lo estoy buscando. Mientras le piensan. Entonces, como yo no puedo hacerlos que ahorita vayan a ponerlo en el arbolito conmigo, ahí en el patio, les sugiero que lo hagan y lo pongan en su arbolito de, de su casa. Y si no tienen en su casa, búsquense un arbolito en un parque. Y cuelguen ese deseo. Por ejemplo, a lo mejor desean mucho irse a estudiar Alemania. Pues pónganle ahí. Pero pónganle el año. Pónganle la fecha, ¿sí? O sea, de que quiero en tal día, tal. Bueno, ahí te voy para que me la dictes. Déjame nomás, ya estoy buscando en donde estaba. Aquí está la 18. A ver, voy para acá. Ok. Aquí está. A ver, dictamela. Ich möchte viele Länder kennen. Ich möchte viele Länder kennen. Muy bien. Yo quiero conocer muchos países. Entonces, también puedes decir visitar con besichtigen, si quieres también. Pero está bien así. Ich möchte viele Länder kennen. A ver, ¿noch jemand? ¿Alguien más? ¿Noch ein Wunsch? ¿Pero cómo se describe como dijo ahorita? Ah, besichtigen es visitar también. Besuchen es como visitar personas y visitar lugares es besichtigen. También lo puedes poner así. Visitar muchos países. Ich möchte viele Länder. A ver, ¿noch jemand? ¿Alguien más? A ver, visitar más de esos, dictamelos. Vámonos. Ich möchte in Canada leben. Ich möchte in Canada leben. ¿Cómo se vuelte popular? Ich möchte in Canada leben. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tienen que tener de fuerza en la vida, niños. Yo sé que es un año muy feo, pero piensen positivo. A ver. Ich möchte ein Instrument lernen. Ich möchte ein Instrument lernen. Un Instrument lernen. A ver. ¿Y no sabes qué Instrumento? Por ejemplo. Piano. Piano. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de poner un Instrument, puedes ponerle. Ich möchte clavier. Así se dice piano. Ich möchte clavier lernen. Spielen lernen. Suena mejor. Es como aprender a tocar. Ich möchte clavier spielen lernen. Y es más específico. Pues ya estás diciendo que Instrumento. Ich möchte ukulele spielen lernen. Me lo regalaron hace tres años cuando me operaron. Estuve convalesciente por ahí. Y es hora que no salgo de las mismas notas con el ukulele. Pero ya. Y ahora sí. Tengo que aprender. Ya lo decidí. Maestra. Mande. Tú quieres hablar turco. Sí, yo quiero hablar turco. Sí, y árabe. Y árabe también. Ich möchte Deutsch sprechen mit ein Deutschlander. Ein Deutsch... Ah, ok. Ahí va, ahí te va. Ich möchte... Ich möchte... Fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer. Mit ein... Muttersprachler, perdón. Muttersprachler... Deutsch sprechen. Hablar alemán. Ándale. Mira. Ahí estás diciendo. Yo quisiera con un hablante... El Muttersprachler es el nativo hablante. El que su idioma materno, su primer idioma es el alemán. Eso quiere decir el Muttersprachler. Ich möchte mit ein Muttersprachler Deutsch sprechen. Hablar alemán. Y lo todavía puedes decir fluido. Ahí va. Ahí va. Estamos ya más específicos. Ja, genau. Das ist richtig. Grecia, du kannst schon ein bisschen Deutsch sprechen. Du kannst schon mit ein Muttersprachler Deutsch sprechen. Ja? Wie leicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann sagst du besser. Genau. Ich möchte mit ein Muttersprachler besser Deutsch sprechen. O sea, ya lo puedes hacer. Ya te puedes comunicar un poco en alemán con un nativo. Pero lo que quieres hacer es hacerlo lo mejor. Entonces ahí le pones besa. ¿No? Como quiero hablar mejor. Ok, ok. Bueno. Aquí de eso se trata. Que anoten sus deseos. ¿Ok? Bien. Luego teníamos que contestar a esta última parte. Dice... Lesen Sie die Texte. Was möchten die Leute machen? Käusen Sie an. ¿Qué quisieran hacer las personas, las gentes que están aquí? An die Universität gehen. Ir a la Universität. Urlaub machen. Hacer vacaciones. Im Ausland leben. Vivir en el extranjero. Entonces tenemos Susana, George y Marianne. Entonces, a ver. Wer liest das hier, Susana? Wer liest Georg? Und wer liest Marianne? Ok, Gerardo, du bist Georg. Und Susana, wer ist Susana? A ver. No me pongan a perder tiempo haciéndole la deudocracia. Ya. Participen. Punto. Pues se acabó. Digo yo, maestra. Ok, tú bist Susana und wer möchte Mariano sein? Yo. Ok, super. Vámonos. Listo. Como les salgan. Vámonos. Susana, 51 Jahre alt. Meine Wünsche. Ich habe nur einen Wunsch. Ich will auch ins Ausland gehen und noch einmal eine Fremdsprache lernen. Ich habe mit 20 Jahren geheiratet und drei Kinder bekommen. Jetzt bin ich 51. Die Kinder sind groß. In Vital habe ich einen Artikel über Drani Opers gelesen und da habe ich gedacht, das mache ich. Ein halbes Jahr in Rio de Janeiro in einer Familie leben und eine neue Kultur kennenlernen. Super, oder? Und ein bisschen Geld verdiene ich doch auch 300 Euro pro Monat und für das Zimmer und Essen zahle ich nichts. Super, sehr gut, sehr gut. Ok, George, Gerardo. Ja, George K., Mechatroniker, 58 Jahre alt. Ich habe gerade den Motorradführerschein gemacht und nächstes Jahr will ich sechs Wochen mit meinem Sohn mit dem Motorrad durch Kanada fahren. Er hat letztes Jahr schon eine Reise durch die USA gemacht. Da hat er viel fotografiert und diese wunderbare Natur hat mir sehr, sehr gefallen. Super, danke. Mariana? Mariana, es war 50 Jahre alt. Mit 50 Jahren ist man heute doch nicht alt. Ich habe 50 Jahre als Verkäuferin geweiht. Vor einem Jahr habe ich einen tollen Mann, Gerlen, Gerlen und mich total verliebt. Er hat gesagt, Mariana, ich verdiene genug Geld für uns zwei. Willst du wirklich dein gastes Leben als Verkäuferin arbeiten? Da habe ich sofort gewusst, das ist meine Chance. Chance, wo heißt es ist Chance? Chance. Ich kann endlich es tun. Jetzt studiere ich Arabisch und Versäussisch. Das spreche ich schon gut. Als Kind habe ich zehn Jahre in Marokko gelebt. Richtig, sehr gut. Okay, entonces, bueno, dice, an die Universität gehen. Susanne, George oder Mariana? Mariana? Es la que quiere estudiar ahora, ¿no? Ir a la universidad. Urlaub machen. George. De ocasiones, George. Y im Ausland leben, Susanne. Así de fácil. Entonces, y luego acá abajo dice, Lesen sie noch einmal und grüßen sie an. Lérenlo una vez más. Y tatche. Entonces, decí aquí. Meine Wünsche, mis Deseos. Ich habe nur einen Wunsch. Yo solo tengo un Deseo. Ich will ins Ausland gehen. Yo quisiera irme al extranjero. Und noch einmal, y una vez más, eine fremdsprache lernen. Una lengua extranjera aprender. Ich habe mit 20 Jahren geheiratet. Yo me he casado con 20 años. Und drei Kinder bekommen. Y tuve tres hijos. Jetzt bin ich ein 50. Ahora tengo 51. Die Kinder sind groß. Los niños son grandes. In Vital. Es el nombre de una artikel revista. Habe ich einen artikel über Granis Au Pairs gelesen. He leído un artikel sobre las niñeras abuelitas. Und da habe ich gedacht. Y entonces he pensado, das mache ich. Eso hago yo. Ein halbes Jahr in Rio de Janeiro. Medio año en Rio de Janeiro. In eine Familie leben. En una familia vivir. O sea, vivir con una familia. Und eine neue Kultur kennenlernen. Y conocer una nueva cultura. Super, oder? Super, oder? Und ein bisschen Geld verdiene ich dort auch. Y un poco de dinero gano yo también ahí. 300 Euro pro Monat. 300 Euro por mes. Und für das Zimmer und Essen zahle ich nicht. Y por el cuarto y la comida no pago nada. Ok. Luego. La que sigue. George, el Mecatrónico. Ich habe gerade den Motorradführerschein gemacht. Yo he, gerade es como ahorita, en este momento, he hecho la licencia de motociclist. Und nächstes Jahr y el siguiente año, will ich sechs Wochen, quiero seis semanas mit meinem Sohn, con mi hijo, mit dem Motorrad, con la motocicleta, durch Kanada, fahren, a través de Canadá, conducir. Er hat letztes Jahr schon eine reise. Er hat ja, el año pasado, un viaje a través de Estados Unidos hecho. Da hat er viel fotografiert. A él mucho fotografiado. Se ha tomado fotos. Und diese wunderbare Natur, y esta maravillosa Naturaleza, hat mir sehr gefallen. Me ha agradado mucho. Marianne, studentin, estudiante. Mit 50 Jahren ist man heute doch nicht alt. Con 50 años ist man, es uno ahora, ya no viejo. O sea, ahora con 50 ya no es uno viejo. Ich habe 25 Jahre als Verkäuferin gearbeitet. Yo he trabajado como vendedora por 25 años. Vor einem Jahr, hace un año, habe ich einen tollen Mann, e yo a un maravilloso hombre, kennengeler, conocido. Und mich total feliz. Y me he totalmente enamorado. Er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, Marianne, ich verdiene genug Geld. Yo gano suficiente dinero für uns zwei, para nosotros dos. Willst du wirklich dein ganzes Leben als Verkäuferin arbeiten? Quierst du realmente tu vida completa como vendedora trabajar? Da habe ich sofort gebucht. Ahí he yo inmediatamente salido. O sea, el gebucht es el perfect de saber, pues. Das ist meine Chance. Es ist meine Oportunidad. Ich kann endlich studieren. Yo puedo finalmente studiar. Jetzt studiere ich Arabisch. Ahora estudio Arabe und Französisch. Y Französisch. Das spreche ich schon gut. Eso lo hablo bien. Als Kind habe ich 10 Jahre in Marokko gelebt. Como niña, he 10 años en Marokko vivido. Alles klar? Ich möchte ein Mann, comme ça. Ich möchte ein Mann wie er, como él, wie ihn. Sí, sí, sí. Ajá. Te entendí perfectamente la combinación del alemán con el francés, ¿eh? Este quedó padre, la frase. Ajá. Bueno, puede, puede, puede. ¿Eh? ¿Quién sabe? No, te tienes que ir a hacer algo de geología allá en Alemania. Uf. Éxito rotundo, verás. No, no, no. No, no, Grecia. No tienes idea. No, Grecia. No. No, no, no. Y menos si te mando a Suecia. Uf. Olvídate. Olvídate. Están como 15, 20 atrás de ti allí. O sea, no tienes idea. Pero luego, que no se queje tu familia que te quedaste por allá. Aunque vas a extrañar el sol. Yo lo sé. Ok. Entonces dice, lezen Sie noch einmal und grüßen Sie a Aneda. Susanne hat schon mit 20 Jahren als Au-pair gearbeitet. Es richtig oder falsch? Falsch. Falsch. A los 20 se casó. No trabajó como Au-pair. Sie bezahlt 300 euros für die Zimmer und es in der Familie. Ella paga 300 euros por el cuarto y la comida en la familia. Richtig oder falsch? Falsch. Ella gana. Eso es lo padre de irse de niñeros. ¿Se acuerdan cuando el Javier les había explicado lo de niñeros? Ya. Ah, bueno. Pues aquí este es uno de abuelitas. O sea que también hay uno de abuelitas. Está padre ese también. Ok. George Son hat letztes Jahr eine reise gemacht. El hijo de George ha el año pasado hecho un viaje. Richtig. Sí, porque sí se fue por Estados Unidos hecho un viaje el hijo de George. Marianne hat vor 25 Jahren einen tollen Mann kennengelernt. Richtig oder falsch? Falsch. Apenas lo conoció el año pasado. Por eso tiene la gran oportunidad a su vida. Sí es ya estudiante. Ella es ahora estudiante. ¿Richtig o o falsch? Richtig. Richtig. Ok. Así que da. Muy bien. Ok. Ya para terminar. Dice. Lesen Sie Fabios Beitrag. Lesen Sie dann die Notizen und ergänzen Sie den Beitrag von Alina in Foros. Beruf oder Traumberuf? Ich gehe noch zur Schule, aber ich will unbedingt Musiker werden. Wie ist es bei euch? Was macht ihr? Gefällt es euch? Ist das euer Traumberuf? Was wollt ihr unbedingt noch machen? Schickt mir eure Beiträge. Ok. Esto es como si fuera un foro de, como cuando escriben así en el Yahoo y que hacen una pregunta abierta para que ustedes contesten. Así, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ustedes contestarían? O cuáles serían sus respuestas, ¿no? Entonces, dice. Yo todavía voy a la escuela, pero yo quiero ineludiblemente convertirme en músico. Wie ist es bei euch? ¿Cómo es con ustedes? Was macht ihr? ¿Qué hacen ustedes? Gefällt es euch? Les gusta? O sea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice. Ist das euer Traumberuf? Es su ocupación de sueño. Es como para que hagamos un análisis si estamos en donde queremos estar. Was wollt ihr unbedingt noch machen? ¿Qué quieren hacer ustedes? Así, como que imperdiblemente, ineludiblemente. Schickt mir eure Beiträge. Envíenme sus Beiträge. Es como, no es como sus opiniones, es como sus aportaciones. ¿No? Sus aportaciones. Una cosa así. O lo que ustedes piensan. ¿No? Entonces. Pa, 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 pa. Espérame, ¿por qué estoy contestando un mensaje? Entonces dice. Beruf oder Traumberuf? Ocupación o ocupación de sueño. O sea, quiere decir de sus sueños, ¿no? ¿Qué hago yo ahora? Ausbildung als Verkäuferin. Una formación como vendedora. ¿Gefällt es mir? ¿Me agrada? Langeweilig, arbeite oft lange. Aburrido, trabajo frecuentemente por mucho tiempo. Verdiene nicht viel. No gano mucho. ¿Qué es mi traumberuf? ¿Qué es mi ocupación de sueño? Schauspielerin. Actriz. ¿Qué es lo que todavía quiero hacer? Schauspielschule. O sea, quiero ir a una escuela de actuación. Entonces. Aquí. Después de que ustedes hacen como que este. Se hacen las preguntas y contestan así en corto. Después se supone que pueden contestar como ya un poquito más desarrollado el Beitrag. O sea, la aportación, la contribución. Ahora, ich que. Si ella dice que es una ausbildung como Verkäuferin, ¿cómo diríamos? Ich. ¿Qué? Ich mache. ¿Se acuerdan? Como se decía, yo hago una formación como vendedora. Yo hago una formación como Verkäuferin, ¿cómo hago una formación como Verkäuferin? Das ist, eso es aburrido. ¿Cómo digo eso entonces? Das ist? Langweilig. Langweilig. Das ist langweilig. Ich mache jeden Tag das gleiche. Yo hago todos los días lo mismo. Ich. ¿Qué? Aquí lo tienen arriba. Yo trabajo frecuentemente. Langwe no significa como largo aquí, sino como por largo tiempo. Un ich. ¿Qué? Aquí tienen la otra oración. No tienen nichts viel. Ajá. Y no gano mucho. Un ich verdiene. Y no gano mucho. Eigentlich will ich, en realidad quiero yo, convertirme en actriz. ¿Cómo voy a decir eso? Schauspielerin werden. Ja, Schauspielerin werden. Eigentlich will ich Schauspielerin werden. Ich spiele in meinem Freizeittheater. Yo actúo en mi tiempo libre en teatro. Vielleicht melde ich mich nächstes Jahr. Talwes me inscribe el próximo año bei einer en una que. Schauspielschule. Ya se va a acabar la grabación. Schauspiel, 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 An. Talwes me inscribo... Schauspiel, 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 Schauspiel.